Hola, ¿cómo está Betty? Aquí, muy bien, gracias Don Otis Feliz, contenta La niña Reina Bermúdez me va a ayudar Claro, o sea, de parte de la señora Reina Bermúdez se le va a dar un regalo a Betty que es una sorpresa que ustedes la van a ver ahorita no les vamos a decir qué es pero ya lo van a saber así es que síganos en este video y verán que Betty está siendo bien beneficiada en estos días, gracias a Dios, verdad que la señora Reina Bermúdez ha decidido apoyarla miren, ya vieron, verdad, que la señora Reina Bermúdez me ha dado indicaciones de apoyar a Anita de apoyar a Pechuguita pues le compramos también agua para que regalara y para que ganara él igual que Anita también en este caso va a ser a Betty Betty es la que ahorita va a recibir esta sorpresa no queremos decirle qué es, pero para que adivinen más o menos es algo así, miren, piense bien es algo que sirve para este es el negocio vaya, para darle una pista se ocupa en el hogar para denles una pista a ustedes para recoger la basura eso va, para que adivinen es algo es algo que a mí me enseñó a ti quien recuerde en memoria de lo voy a ser pero no me acordé en serio sí, porque yo recuerdo, Betty, que que primero fue usted que anduvo vendiendo ¿verdad? ajá usted, que, exactamente qué es lo que empezó a vender con Tilín sí, la bolsa la bolsa, ¿verdad? la bolsa para la basura si yo me alcanzo a recordar de que sí, sí, es cierto porque la primera novia de Tilín fue Bustéba sí ajá y luego, bueno pero bueno, eso es lo que se le va a comprar a Betty ahorita bolsas para que continúe, pues, este, este, este negocio que no pare porque sí, don Tilín, a varias personas les enseñó este negocio sí varios, sí creo que también este negocio se lo enseñó a no sé si fue al indio al indio apache también creo sí entonces y aprovechando vamos pasando por el centro de San Salvador la capital de El Salvador para las personas turistas que no conocen estamos en frente del palacio nacional y hay otra cosa por ejemplo para las compatriotas que tienen muchos años de no venir aquí ven a conocer el nuevo El Salvador todo está diferente ¿verdad Betty? sí está distinto todo ha cambiado más bonito y cada día cada día cada día esto va mejorando un botinón abierto otra vez el sagrado no sé que está cerrando pues yo creo que lo importante es digamos trabajar en algo rebuscarse para ganar la comida porque un trabajo bien 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 formal realmente es difícil conseguir un trabajo formal ¿verdad? sí sí usted Betty ya ha metido solicitudes en algunas oficinas sí pero no tenía teléfono de los hijos no sé si me hablaron pero sí no tenía teléfono sí eso me estaban diciendo de que como usted va a chivier algo quiero aclarar también que Betty ayer fue contratada como modelo para cartera pero solo fue por ese día ¿verdad? sí luego posiblemente la vuelvan a contratar pero por por días o por temporada ¿verdad? sí no es algo fijo fijo entonces ahora se va a dedicar a vender bolsas bueno bueno señora Reina Bermuda quiero contarle quiero enseñarle la factura aquí está mire 9.60 y ya le entregué los 40 centavos a Betty para completar los 10 dólares decidió al fin Betty comprar bolsas 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 es el negocio que que me cuenta ella que le enseñó tilingües ¿verdad? entonces cuántos paquetes son los que se compraron para que usted sepa 2 más 1 que nos dieron y 6 medio jardín O sea, digamos, seis de jardín, esos son de jardín, y doce docenas de medio jardín y seis docenas de jardín, más una que regalan por la compra. Total, en total son nueve dólares con sesenta centavos, señora Reina Bermúdez, gracias por apoyar a la niña Bermúdez. Muchas gracias, que Dios me la bendiga, niña Reina. Y ahora, a partir de este día, Betty, comienza el negocio, el nuevo negocio de las bolsas. Pues, al principio, bueno, como Betty ha vendido de todo, ha vendido corta uñas, ha vendido tijeras, alicates. Pero ahora, este día, como también conoce el negocio de las bolsas, también, ¿verdad? Sí. Ahí va Betty, entonces, ya arrancando ya con lo que es el negocio de las bolsas. Esperamos que le vaya bien en este negocio, ya que ella tiene la habilidad de las ventas. Le gusta mucho comercializar y alguien, pues, que me escribía por ahí de que, de que por qué Betty no consigue un trabajo. Pues, créanme que Betty ya me ha explicado, para ella es un poquito complicado, ¿por qué? Porque ella, pues, tiene esa dificultad, ¿verdad?, que de repente se deprime, ¿verdad? Entonces, para ella como que es un poquito mejor dedicarse a las ventas, porque así, no sé, siento que está libre de presión y cuando ella quiere, quiere, ella vende. Y hay días que ella no se siente y no vende. O sea, ella, como un trabajo, como adecuado para ella, lo que son las ventas. Entonces, al principio Betty me contó que lo que ella quería era trabajar algún día en un banco, pero, pero ella cayó en ese tiempo que salió de bachiller hace años, cayó en esa depresión y se le volvió un poquito complicado a Betty. Así es que, a la señora Reina Bermúdez le encanta ver trabajando a la gente, le encanta verla vendiendo. Y es por eso que ahora estamos tomando este video. Todos los videos se hacen con varios, con un objetivo. Que la vean, las personas que vean los videos, se decidan también a apoyar a otras personas, que también necesitan, ¿verdad? Ese es la idea. Y también, en este caso, mostrarle a la señora Bermúdez, que su dinerito que le manda a ellos, se está haciendo bien utilizado para darle como un, como se llama, una cuenta a la señora Bermúdez. Este día, le hemos comprado, también le hemos comprado agua a Anita, le compramos para que repartiera, le compramos también a Pechuguita, y de parte de la señora Magdalena Rodríguez, también se le compró alimentos a Rosita. Aquí son varios, varios, varios suscriptores los que están apoyando a esta causa, muy bonita, que es para la gente, no pobre, porque no hay pobre, ¿verdad? Si no, personas de escasos recursos económicos. Así es la palabra. Así es, bueno, hasta el momento, todavía he visto, veo que la niña Betty no ha hecho una venta, pero ya le va a reventar este negocio. Solo hace la primera venta y empieza con todo. Porque la que cuesta, Betty, lo que cuesta es hacer la primera venta. Luego después, se van todas. Después de la primera venta, se va como agua caliente, como pan caliente todo. Eso así es, o sea, romper el hielo primero, como dicen. ¿Verdad? De eso se trata. Entonces, la señora Betty tiene material ahí para divertirse, trabajando. Bueno, pues, una vez más, gracias señora Bermúdez por este apoyo para Betty y para todas las personas a quien usted ha decidido echarle la mano. Llegamos a la Plaza Libertad en ese momento. Y Betty va con todos los poderes. Bueno, queridos escritores, entonces nos vemos hasta la próxima. Bueno, muchas gracias niña reina Bermúdez. Que Dios me la bendiga y me la guarde y me la multiplique. Y me la tengo a comer siempre y que la quiero mucho. Dios me la bendiga. Muchos besos y abrazos. Bueno, le deseo, Betty, lo mejor en su negocio. Bueno. Gracias. Espero que prospere y que venda y vuelva, siga comprando más y más y más. Bueno. Gracias, bendiciones.